que tal amigos muy buenas tardes tengan todos hoy en este día fíjense que hoy voy a grabar este vídeo porque he estado pensando en muchas personas que entran a la red y no saben que son redes de mercadeo entonces voy a explicar de manera muy sencilla que son redes de mercadeo y cuál es la diferencia en redes de mercadeo y pirámides porque muchas de las veces sucede que cuando nosotros estamos prospectando a alguna persona nos dicen que si es una pirámide entonces no tiene nada que ver con pirámide redes de mercadeo es totalmente diferente y nada que ver con pirámide bueno vamos a iniciar que son redes de mercadeo que es una red de mercadeo bueno amigos una red de mercadeo siempre vamos a poder diferenciar con pirámide porque una red de mercadeo tiene producto es decir nos da un producto a cambio cuando nosotros invertimos en este caso en una franquicia en redes de mercadeo nos da un producto a cambio y una pirámide no tiene ningún producto es decir solamente inviertes una cierta cantidad de dinero pero no te dan producto eso es parte esencial de cómo identificar redes de mercadeo de una pirámide ahora bien en redes de mercadeo tú obtienes un producto a cambio y en este caso en el caso de immunotech donde estamos el producto que tenemos quienes ya lo usamos sabemos la gran calidad que tiene el inmunocal el inmunocal platinum y immunocal mx o azul como se conoce en méxico bueno es un extraordinario producto si entonces cuando tú inviertes en una franquicia en immunotech estás obteniendo grandes beneficios por ejemplo vamos a mencionar alguno de ellos uno obtienes un máximo descuento por única ocasión por única ocasión es decir cuando tú te registras tienes un descuento aproximado del 48% de descuento que si tú comprar a las cajas a precio público te saldrían mucho más elevado a un precio cliente con descuento tendrías un 25% descuento y los consultores que están activos que están consumiendo el inmunocal tienen un descuento permanente del 30% sí entonces date cuenta que tú cuando te registras hagas o no el proyecto el negocio te conviene más porque tienes un máximo descuento entonces tienes un producto y estás invirtiendo en una franquicia que te va a dar la oportunidad de desarrollar el negocio no nada más en méxico te va a dar la oportunidad de desarrollar este proyecto en canadá en eeuu méxico república dominicana guatemala colombia perú españa reino unido e irlanda en todos estos países tú tienes la oportunidad de desarrollar este proyecto con tu franquicia es decir si tú conoces personas un ejemplo en eeuu pues tienes la posibilidad de expandir tu red en eeuu es decir tú conoces a alguien lo contactas lo registras y se registra bajo tu id y todo lo que esta persona consuma en eeuu te va a generar un ingreso más aún si esta persona se enfoca sobre negocio y desarrolla el negocio todo lo que genere esta persona pues te va a calificar en puntos para los rangos y te va a generar ingresos ingresos residuales de por vida si entonces es una forma muy diferente redes de mercadeo cuando tú entras a una pirámide en una pirámide únicamente inviertes una cierta cantidad de dinero y no obtienes absolutamente ningún producto ningún producto solamente es dinero para que tú ganes necesitas traer a otras personas que inviertan también dinero para que tú ganes y qué pasa llega un momento en que esto se destruye esto se cae esto se se tira porque porque obvias razones llega un momento en que ya nadie invierte y todo lo demás se cae entonces veamos que siempre en redes de mercadeo obtienes un producto a cambio ahora cuando nosotros tenemos reuniones en todas nuestras reuniones preguntamos regularmente cuando hay personas que ya consumieron el inmunocal a estas personas le hacemos una simple pregunta incluso personas que acaban de registrarse o que están teniendo un mes de consumo o dos meses consumiendo el inmunocal bueno qué es lo que nosotros les preguntamos a las personas que están consumiendo el producto el inmunocal la pregunta es simple tú recomendarías el inmunocal aunque no te paguen y qué creen la respuesta es siempre la misma la respuesta es si recomendaría el inmunocal aunque no me paguen porque porque me beneficio a mí responden las personas porque ya tengo un beneficio me siento mucho mejor estoy saliendo de un reto de salud de una situación crónica degenerativa y me gustaría compartirlo con mi familia con mis amigos y con más personas que reconozcan lo que a mí me está funcionando eso es lo que comenta la mayoría de las personas o si no es que todas las personas a las que les hemos preguntado si recomendarían el inmunocal entonces date cuenta la diferencia entre redes de mercadeo y pirámides ahora bien redes de mercadeo te dan la oportunidad de de generar ingresos esos ingresos que una empresa en un disculpen ustedes se me cayó el teléfono en una empresa redes de mercadeo y